Sé que en la otra acción era nueva de Nacha Ah no, que nueva, tan loco amigo Es más viejo que... Un hip hop Que dice el pibe Es que Nach sacó un tema nuevo y no he escuchado... Bueno, nueva no, hace ya semanas creo Pero de Nacha, escucho abundante Luzes y asfalto, coches y gritos Risas, prisas, robos, delitos Drogas y modas, vivo y escritos Ciudades brutas, barrios malditos Soy un solitario urbano Los necesito, humos y ruidos Muertos, vivos, ejecutivos Que bueno era Nacha de Ante amigo En este disco la rompió demasiado He escuchado ya varios temas de este disco Que oficia difusa amigo, es una locura eh Vagabundos que viven juntos Avenidas cruzadas Manadas de personas pasan a mi lado Indiferentes, presentes pero ausentes Gentes que compran Gentes que venden Miss Qualman que se entienden Todo cambia, todo se comprende Fensis comienza... Que bueno es Nacha amigo, y que bueno era Mi alma sin auriculares, inseparable Ido Amigo Ser feliz con las cosas mas sencillas Y mis Qualman se conectan Las calles brillan La música en mis Qualman saben que el mundo se calle Que nada falle Que aguante y no me desmaye La música en mis Qualman saben que el mundo se calle Que no me estrelle, y que no pierda detalles La música en mis Qualman saben que el mundo se calle Y todo fluye Hoy pocas cosas me destruyen Esta bueno el sampleo, de quien es? De que tema es? O será ya hecho para ese tema? Y tu la oyes mientras huyes Ah, ahí tuve que poner de vuelta el calle Calle, 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 calle Ah, es una idea que se me mete la cabeza Que estaría muy salpada Pues mira como termina Yes Calle, calle, calle Calle, calle Calle, calle, calle No, no, no Ideas que se me acuerda que estarían Hey yo jamás sigo el camino Lo seguro ya no trae misterio Veis a un MC de aspecto serio Mezlarse entre la muchedumbre Acostumbrándome a las malas costumbres Y que la LBC alumbre mi camino hasta llegar a... Que el aire a mi fe alumbre Caminamos por mala costumbre Caminamos por mala costumbre Ay que bueno es Tarao, entiendo porque es el mejor para mi Música 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 No me quedo de tempestada en mi oido Yo no puedo creer Yo no puedo creer Yo no puedo creer lo que me transmite Nach a mi amigo No, no, no Es que soy demasiado fan amigo Es el top amigo Ay la realidad apesta Pero mis Wallman se conectan Y ya nadie me molesta Y ya nadie me molesta Y me molesta no escuchas nada amigo, es lo mejor esta marca de eco la es re vieja o no o sea no se, es que hace mil que no la veo y la bola natcha la usa en este tiempo o sea la palabra eco en una camiseta es como wow, muchísimas gracias guacho por esa donación Jorge Mendoza y tu la oyes mientras huyes la base todavía de natcha amigo eh, que pasa con eco ultimate ah, no se, igual solamente se que eco en una camiseta no lo veo hace mil años amigo y se que, yo que se, cuando era re chico re chico ahí si vivía persona con con eso, pero no se ni que marca es ni para qué es luces y asfalto coches y gritos risas, prisas rojos, delitos drogas y modas bboys escritos me encanta cuando un tema termina sin el estribillo y con el rapeo del principio o sea que lo hace como medio un estribillo pero es una manera que poco he escuchado en pocos temas ciudades brutas barrios malditos que onda guacho saludos soy un solitario urbano los necesito luces y asfalto coches y gritos risas, prisas robos, delitos drogas y modas bboys escritos ciudades brutas barrios malditos soy un solitario urbano los necesito un consejo en esta vida escuchar Nach escuchen mucho Nach te va a ayudar demasiado en la vida